Una introducción a Lacan. Segundo capítulo. Un acercamiento al sujeto. Bienvenidos. En esta segunda parte revisaremos algunas ideas que nos ayudarán a delimitar a lo largo de esta serie de capítulos la concepción de sujeto que hay en Lacan. Antes de comenzar, es necesario tener en cuenta que la concepción de sujeto en la teoría lacaniana es sustraída de entre líneas, de modo que ésta avanza paulatinamente hasta lograr un estatuto de concepto como tal. A ello hay que agregar que el campo de estudio del sujeto es demasiado vasto. De hecho, éste lo es tanto que prácticamente abarca al psicoanálisis en su amplitud. Esta situación ha llevado, por ejemplo, a ciertos autores proponer que el objeto del psicoanálisis no es propiamente el inconsciente, sino que, en realidad, es sobre el sujeto, y que, por tanto, lo que conocemos del inconsciente se lo debemos justamente a la problemática del sujeto. Por lo anteriormente dicho, resultaría irresponsable, e inclusive algo confuso, atrevernos a dar prematuramente en este capítulo una definición cerrada y definitiva del sujeto desde Lacan. Y, por supuesto, que de ninguna manera es nuestra intencionalidad que este material pueda complejizar más de la cuenta el psicoanálisis lacaniano. Por el contrario, lo que queremos lograr con este material es que Lacan sea comprendido de una manera amena y clara. También es importante conocer sobre el contexto académico en el que se encontraba Lacan cuando éste comenzó a trabajar el psicoanálisis. Verán, para la década del 50, la teoría freudiana, dentro de su concepción teórica, se encontraba apropiada por la IPA. La cual, a su vez, estaba dividida en dos grandes escuelas o tendencias. Estas eran la escuela americana, también conocida como Escuela del Yo, destacando autores como Anna Freud, Heinz Harman, Enes Cris, Y, por supuesto, el analista más amado de Lacan, Rudolf Loewenstein. Y la escuela británica, conocida también como Escuela Kleiniana, de la cual podemos destacar autores como Melanie Klein y Donald Woods Winnicott. Como paréntesis curioso, Melanie Klein y Anna Freud tuvieron varios enfrentamientos teóricos, grandes desacuerdos y controversias, llegando a formar, al menos desde lo académico, una marcada rivalidad. En fin, cuando Lacan aparece en el contexto académico psicoanalítico, planteó una postura abiertamente crítica de ambas escuelas. Podrán imaginarse lo usado que sería, en su momento, llevar la contraria a las dos posturas más influyentes de la época. Estas críticas, sin embargo, variarían de acuerdo de la escuela en calidad y en cantidad. En cuanto a la escuela británica, Lacan criticó fuertemente, entre otras cuestiones, la utilización que se le dio a la noción conocida como instinto, la cual era empleada de manera semejante al término freudiano de pulsión. No obstante, la pulsión en Freud poco o nada tiene que ver con un ámbito biológico o instintivista. Lacan, sin embargo, reconocería muchos aportes de esta escuela, como aquellos que, por ejemplo, lo auxiliaron en la formulación de su propuesta teórica sobre el estadío del espejo. Cabe también destacar la afinidad e intercambio de ideas que sostuvo con Donald Winnicott, quien también ejercía como pediatra y atendió a uno de los hijos de Melanie Klein. Situación contraria ocurriría con su crítica hacia la escuela americana, a la cual pertenecía nada más ni nada menos que la hija de Freud, Anna Freud. Justo decidió criticar fuertemente la escuela a la que pertenecía la hija de Freud. El gran desacuerdo que el psicoanalista francés tendría con esta corriente consistiría en que esta tradición teórica centró su atención en la comprensión del yo, llegando inclusive a apostar por su fortalecimiento en detrimento de la comprensión del inconsciente. Esta cuestión para Lacan se oponía radicalmente al descubrimiento y a los aportes originarios de Freud. Por lo tanto, el psicoanalista francés consideró esto como una gran equivocación y abogaría por dar nuevamente una primacía al inconsciente. Ya con esto podemos hacernos una idea del porqué de las declaraciones tan ásperas de la IPA a manos de Anna Freud y Hartmann cuando le negaron el reconocimiento de la SFP a Lacan, como vimos en el episodio anterior. Retomando la discusión por el sujeto, hay que decir que la concepción de este en Lacan depende en gran medida de los momentos de su teoría. Así, en un tempranísimo momento de su obra, Lacan centra su atención en el registro de lo imaginario. Desarrollando la concepción de, abro comillas, como una identificación que no es suficiente para contener la verdad del sujeto. Ya en el comienzo de la década de los 50, específicamente en 1953 con su discurso, abro comillas, función y campo de la palabra y lenguaje en psicoanálisis, cierro comillas, Lacan fija su atención al registro de lo simbólico, el cual depende muchísimo del lenguaje, haciendo uso además del término significante para elaborar su concepción de sujeto. Esta lectura simbólica de Freud sería conocida como el primer periodo de su obra, y en palabras del propio Lacan, este es el instante donde comienza su obra. Lo que no quiere decir, por supuesto, que no existiesen trabajos anteriores a este momento, sino que es justo en este punto en el que se instaura una lectura a Freud en el que predomina una primacía de lo simbólico. Cuestión a la que Lacan quiso hacer énfasis. Es por esta razón que en este segundo capítulo tocaremos aquellos puntos que, desde el sujeto, nos permiten ambientarnos poco a poco al tópico del lenguaje. Como punto de partida para el entendimiento del sujeto, tomemos el título de uno de los escritos de Lacan, conocido como, abro comillas, su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, cierro comillas, del año 1960. De primera mano, llama la atención aquello de subversión del sujeto, pues si nos remitimos al diccionario, subversión figura como alteración, trastorno de algo, o también cambiar el orden establecido de algo en concreto. Surge también la pregunta de cómo el discurso psicoanalítico subvierte al sujeto, o más bien, a cuál sujeto. O cabría también preguntarse de qué manera el psicoanálisis altera el orden establecido de este sujeto en cuestión, y quizás lo más importante, ¿para qué? Yendo por partes, la subversión que realiza el psicoanálisis al sujeto no es más que al sujeto de la concepción clásica que ofrece el campo de la filosofía. En cuanto al para qué, diremos que Lacan, partiendo precisamente de la noción que ofrece la concepción clásica del sujeto, es que realizará una crítica de ésta, y propondrá entonces la construcción de un nuevo sujeto desde el psicoanálisis. Quiero aclarar que, a pesar de realizarse una crítica a la concepción clásica del sujeto, ésta permite y permitió desde ciertos campos un enfoque de comprensión que no conviene subestimar. Éste abrió, de hecho, diversos horizontes de estudios. La cuestión radica, como se entenderá en la medida que avancemos, que limitarnos a este enfoque clásico de alguna manera conlleva a renunciar a ciertos tipos de análisis que el psicoanálisis puede ofrecer. Por si quizás queda alguna duda, para hablar del sujeto en Lacan, hay que mencionar primero qué se ha dicho al respecto del sujeto antes de Lacan. Ésta es, pues, la finalidad principal de este segundo capítulo, pues nos brindará insumos básicos que nos facilitarán una discusión sobre el sujeto lacaniano en próximos capítulos. Dicho esto, tenemos que, desde la concepción clásica en el campo de la filosofía, el sujeto es concebido desde una relación y una articulación entre un sujeto y un objeto. Ésta relación y articulación, además, partirán de una presunción o una presuposición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, en la consideración de ambos elementos, es decir, sujeto y objeto, no se habla precisamente de un origen, procedencia o construcción de estos dos, sino que se asume que ya vienen dados en el mundo. Para redondear la idea, un sujeto existe porque ha de existir un objeto y un objeto existe por la existencia de un sujeto y ambos, a su vez, siempre han existido en el mundo. Sin embargo, al respecto de esta concepción, Técnicamente, no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Así es como Lacan recurre a un juego de palabras en francés para referirse críticamente a este modelo clásico. Él toma la palabra, abro comillas, connaissance, cierro comillas, que se traduce como conocimiento y la separa luego como, abro comillas, co-nascence, cierro comillas, que traducido al español vendría a ser como co-nacimiento. Lacan realiza este juego de palabras para indicar que la pre-existencia de objeto y sujeto refiere finalmente a un conocimiento que parte de un co-nacimiento simultáneo de ambas partes. Aceptar esta concepción supone entonces que el conocimiento solo es posible a partir de una relación entre objeto y sujeto. Podemos decir también que hay un sujeto que quiere conocer y un objeto que quiere ser conocido, de la misma manera que el sujeto solo es sujeto para el objeto y el objeto solo es objeto para el sujeto. Y como he mencionado antes, esto es así pues desde esta postura tanto el objeto como el sujeto siempre han existido. No hay entonces una razón clara de su construcción sino que más bien se trata de una descripción. Sin embargo, esto no quiere decir que por consiguiente el objeto pase en su totalidad al campo de comprensión del sujeto. Tenemos que aquello que queda del objeto en el sujeto tiene por nombre de representación. Es de esta manera que se configuran tres espacios teóricos a través de estos tres términos. Sujeto al que corresponde a la psicología, representación correspondiendo al campo de la lógica y finalmente objeto al que le corresponde una ontología. Hasta este momento se ha descrito la relación del conocimiento desde la óptica del sujeto. Esto nos introduce inevitablemente la cuestión de la verdad. Para ello es muy importante tener presente en este punto los conceptos de sujeto, representación y objeto. Representación como acabamos de ver es lo que hay de objeto en el sujeto o dicho de otra manera es lo que el sujeto puede representarse del objeto y esta palabra es importante porque es distinto representarse a representar. Así es como la cuestión de la verdad surge cuando se dice que hay una adecuada representación entre sujeto y objeto. Esta consideración nos llevará a entender que los objetos por sí mismos no pueden ser refutados o considerados per se como verdaderos o falsos. A este valor de falso o verdadero le correspondería más bien a las representaciones. Tenemos entonces que un sujeto llega a saber de un objeto a través de una representación. Esto no obstante daría pie para el surgimiento de concepciones instintivistas. Me explico mejor si la premisa central es el considerar que lo encargado de generar un puente entre sujeto y objeto son las representaciones y que éstas dependen de última instancia de un instinto no habría manera de distinguir entre humanos y animales. Para nuestra fortuna esta problemática se soluciona si introducimos la cuestión de la verdad. En el caso de los animales éstos tienen una representación adecuada del objeto mientras que para los humanos esto es muy diferente pues nosotros nos planteamos constantemente el valor de la verdad y esto sucede porque conocemos la posibilidad del engaño. El animal por tanto no se plantea el problema de la verdad lo que no implica y esto es necesario aclararlo que no pueda fingir. El asunto es que el ser humano puede fingir que finge o decir la verdad fingiendo que miente. si acaban de notarlo esta es la diferencia sustancial entre el animal y el humano el decir esta cuestión automáticamente nos introduce al lenguaje. Podemos entender mejor este asunto mediante una declaración que el reconocido etólogo austriaco Carl Monfrisch realizó el siglo pasado cuando a este se le preguntó al respecto de las diferencias y similitudes en el lenguaje entre animales y humanos Carl contestó abro comillas ¿alguna vez han visto que una abeja haga un chiste y envía a sus compañeras a una dirección equivocada? Cierro comillas Como se ha visto hasta este momento la noción de sujeto depende de la teoría que se escoja de sujeto la cual además está influenciada por la perspectiva que se tenga del lenguaje por ejemplo desde la teoría realista el acento recae sobre el objeto así pues en esta óptica prima el identificar la representación del objeto en cuestión es decir se aboga por alcanzar cierta transparencia de la representación de forma que se deja de lado cualquier reflexión sobre los signos dados por el sujeto mientras tanto del otro lado tenemos la teoría nominalista en la que la importancia recae sobre el sujeto aquí el acto de representar implica construir un significado para el sujeto de manera que el signo obtenido de este proceso se transforma en un elemento opaco del objeto en cuestión como es de esperarse en esta posición se hace hincapié en la representación que tiene el sujeto la cual se puede distanciar más o menos del objeto de estas dos teorías se abre un debate que si se quiere no culminaría nunca por su parte Fede Hernández Sassir Sassir suspenderá esta problemática y va a privilegiar la discusión alrededor de la semiología esto es porque para Sassir poner el acento sobre el objeto o el sujeto termina por ser una tarea desgastante llegándola a considerar incluso inoficiosa pues como lo señala el académico suizo al final del día es comprobable que cuando la gente habla esta se entiende entre sí como se mencionó cerca del inicio del video Lacan articula la noción de sujeto con el significante siendo este un elemento del lenguaje y aquel como un elemento estructurante del inconsciente a pesar de que este segundo capítulo se centró más en aproximarnos al tópico del lenguaje a través de algunas consideraciones del sujeto clásico de la filosofía considero que podemos anticiparnos brevemente a la cuestión del sujeto lacaniano tomando como base la cuestión del significante los siguientes apuntes e ideas los he tomado del capítulo titulado mi enseñanza su naturaleza y sus fines del libro de Lacan titulado mi enseñanza en Lacan el sujeto no tiene nada que ver con el orden subjetivo por lo que tampoco puede referir a lo individual mucho menos puede equipararse identificarse o entender ser sujeto como un alguien en este sentido estricto el sujeto para Lacan es el producto o el efecto del significante es también por esta razón que tampoco puede asociársele con un individuo o con un ser viviente pues el sujeto pre existe en tanto que para Lacan primero se encuentra el significante y solo después los sujetos y las personas lo dicho implica que el sujeto valga la redundancia está sujeto al significante por lo que automáticamente el sujeto se convierte en un efecto del lenguaje y en un sujeto barrado o tachado pues el lenguaje le precede a su existencia complejo les prometo que con el transcurso de los capítulos esto será más comprensible esta definición de sujeto la comenzaremos a entender con mayor propiedad y detalle más adelante como por ejemplo cuando estudiemos el grafo primero por esta razón para entrar paso a paso a esta concepción de sujeto significante comenzaremos revisando en el siguiente capítulo la cuestión del siglo significante y significado